¿Qué es la palabra del Señor? El Señor fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje cerca de Damasco, de repente, un relámpago lo envolvió con su esplendor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? Respondió la voz, soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Bueno, y así continúa esta historia tan interesante, queridos amigos. Primero le tenemos a Saulo, la jeroguínea, y no cambia sin ayer, será después Pablo. Pero por esta situación anterior de su propia vida, ¿quién es Saulo? Alguien que persigue la iglesia. Y en un momento, a pesar de que él era un fanático fariseo ayer, lo que él quería era poner orden dentro del judaísmo. Ah, ¿entendéis? Y en un momento, a la jeroguínea, era de los cristianos, de Jesucristo, de la propuesta del Evangelio. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, queridos amigos, cómo Dios actúa. En el camino de la misma persecución, en el camino de nuestra vida, es donde Dios va actuando. Aopebe, jocueo, ¿verdad? Después de tener todas las órdenes para traer y encarcelarlos a estos cristianos, es la fuerza, la presencia, la luz, la iluminación que llega a su vida y de su corazón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí entonces es donde el Señor le dice, cuando le persigues a uno de estos hermanos, a mí me estás persiguiendo, Saulo. Quedó ciego, pero después entonces, queridos hermanos, se hace todo un proceso para poder entender que el Señor, aún en los momentos en que nosotros nos ponemos en contra de Él, el Señor sigue trabajando. El Señor nos sigue llamando. Que la bendición de Dios rescienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.